Mi nombre es Blanca López, llevo 20 años en esta empresa. Cuando yo empecé a vender Betterwear, pues tuve que cambiar hasta mi manera de ser, de saludar, mi actitud, en no tenerle miedo a nada. Híjole, los recuerdos más gratos, me salí a trabajar con mis hijos, que me acompañaban a tocar el timbre, a cargar catálogos, a recoger, que la gente todavía me reconozca a pesar de los años. Llegué a ser el segundo lugar nacional a nivel ventas. Segundo lugar, Blanca López y yo. O sea, no me la creía. Las Bahamas y Cuba. París no se diga. Roma, Lisboa, a la Virgen de Fátima. Yo le pedía a mi hijo que ya esté en el cielo, que me ayudara a ganármelo. El ir a ver a la Virgen de Fátima me llenó por completo. ¿Qué tiene de especial? Todo. Esta es la columna vertebral de todas las ventas por catálogo. Todo mi gusto. O sea, a pesar de 20 años, parezco como niña. Me emociona todavía ver el catálogo de Vétero. Y por la simplicidad y por lo versátil que es, a mí me encanta el guardaquesos. Hola, compañero, compañera. Una constancia y una disciplina y el crear hábitos diarios con horario, disciplina y constancia es lo que te va a llevar a alcanzar tus metas, tus sueños y el éxito. Hola. Hola, buenos días. Ok. Querido compañero distribuidor, nunca te des por vencido. Sonríe y sé feliz. Blanca López. 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 Blanca López.